El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió de parte del Gobierno de la República Dominicana la invitación para participar en el desfile militar y policial, con motivo al 180 aniversario de la Independencia Nacional. Encabezada por el señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, es de señalar que México es invitado especial por este país, lo cual representa para el Estado mexicano una gran distinción. Con esta visita, los cadetes mexicanos tendrán la oportunidad de convivir con alumnos de academias militares del país anfitrión y realizar el intercambio de experiencias en el ámbito cultural y castrense, lo que fortalecerá los lazos de amistad entre las Fuerzas Armadas de ambas naciones. El primero guardia de honor del Ministerio de Defensa, comanda Coronel Rafael Eugenio Reyes Castillo, diplomado de Estado Mayor, conformado por dos compañías del Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa. La primera compañía, la comanda el Capitán Edi Hidalberto Jiménez de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Garantizan la seguridad de las instalaciones que alojan el Ministerio de Defensa. Y ahí está la banda de música del Ministerio de Defensa. Segunda compañía, Regimiento Guardia de Honor, comanda Capitán Miguel Ángel Soto, Fuerza Aérea de la República Dominicana, Banderín, Cabo Paula María Peña Cuevas, también de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Ellos realizan los servicios de guardia de honor y rinden los honores militares. Y fíjense que viene detrás de ellos. Por primera vez, y gracias a la ayuda del señor Ministro de Defensa, desfila el pelotón de reacción del Regimiento Guardia de Honor. Personal entrenado y capacitado en tarea de rápido accionar en situaciones de emergencia o catástrofes. Tercer batallón, comanda Teniente Coronel Melvin Jiménez Urnigal, Ejército de República Dominicana. Él es el comandante de la Unidad de Comando Especial contra Terrorismo del Ministerio de Defensa. Y por eso, en su honor a los fundadores de esa unidad, desfila con el hurón que simboliza los monteros de patrulla y rescate. Este batallón está integrado por tres compañías. Fuerza de Tarea Conjunta, Ciudad Tranquila. Ciudad Tranquil. Comanda Capitán Paracaidista Juan Carlos Santana Jiménez. Apoyan a la Policía Nacional en las acciones desplegadas para combatir la delincuencia. Su presencia en la calle juega un rol disuasivo frente a las incursiones criminales y delictivas. Garantizan la seguridad ciudadana y el normal desenvolvimiento de las actividades de la población. Es una unidad altamente entrenada y equipada con la finalidad de coordinar en conjunto con la Policía Nacional un programa de operaciones policiales para prevenir el delito. Y por supuesto que Ciudad Tranquil cuenta con un componente motorizado que es utilizado para apoyar en el combate a la delincuencia. Su presencia en la calle juega un rol realmente disuasivo. Realizan operaciones para prevenir el delito y a través de sus unidades motorizadas ayudan al normal desenvolvimiento de las actividades de la población. Bueno, a paso doble, a lo lejos, casi llegando al palco presidencial, se escucha un canto. Unidad Especial Contraterrorismo del Ministerio de Defensa. Ahí están, frente al palco presidencial, comanda Capitán Ramón Antonio Guzmán Ramírez, Ejército de República Dominicana. Banderín Cabo Ángel Pichar Marte, también del Ejército de República Dominicana. Ellos realizan operaciones especiales en contra de personas o de organizaciones dedicadas a actos y acciones terroristas o vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional para contribuir a la seguridad y a la paz. Es la unidad especializada de las Fuerzas Armadas, más eficiente para enfrentar y neutralizar a actores vinculados al terrorismo y sus vinculaciones con otras amenazas. Escuchen su canto, Contraterrorismo, Ministerio de Defensa. Ahí están ellos. Su formación es intensa, es compleja, técnica, profesional. Se forman para responder oportunamente, para ser leales y así hacer que la patria sea segura. Operan bajo el mando directo del señor Ministro de Defensa. Son activos de alto valor, comandados a nivel estratégico y que ofrecen importantes resultados a la nación. Señoras y señores, fíjense lo que viene aquí. Nuestros invitados internacionales. El pueblo que canta sus pedas y que llora sus alegrías. México, en República Dominicana, comanda a la delegación el Teniente Coronel de Infantería, José Antonio Huerta Vázquez. Cadetes del Heroico Colegio Militar y del Colegio del Aire. Forman parte del Sistema Educativo Militar en México. Forman a mujeres y hombres como futuros oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Forman líderes con conciencia de servicio y amor a la patria. México, en República Dominicana. Y seguimos con nuestros invitados internacionales. Desfilan los cadetes abanderados de las Fuerzas Armadas de Colombia. Desfilan ante ustedes la bandera de guerra de la patrulla oceánica de la Armada de la República de Colombia. Victoria de la Armada de Colombia, construida por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima. Colombia, en República Dominicana. Invitados internacionales en este magno desfile militar y policial en conmemoración del 180 aniversario de nuestra independencia. Colombia también está aquí, celebrando con nosotros el 180 aniversario de nuestra independencia. Ahí está la Armada de Colombia. Y el comandante de la Armada de Colombia está ahí, observando a sus cadetes pasar frente al palco presidencial. Señores, conmemoramos el 180 aniversario de la independencia nacional. Un grupo de patriotas guiados por el ideario del prócer, Juan Pablo Duarte, tomaron la firme decisión de hacer nuestra nación libre, soberana e independiente. Primer batallón. Batallón de tropas regulares para desfiles. Batallón de tropas regulares para desfiles. Femenino. ¿Cómo anda? Teniente Coronel Paula Fernández Jiménez, diplomado de Estado Mayor. La mujer, la mujer en el ejército de República Dominicana. Batallón femenino. Y mientras en el aire, apoya la caballería aérea del ejército de República Dominicana. Apoya el paso de la mujer militar, que cada día con su trabajo contribuye a que tengamos un ejército más profesional, preparado para afrontar las diferentes misiones que realizamos en procura de seguir contribuyendo a la defensa y al desarrollo nacional. La mujer en el ejército de República Dominicana. Batallón compuesto por tres compañías, formadas en masa de seis escuadras de nueve, nueve mujeres cada una. Fíjense en esta plataforma. Comando de fuerzas especiales para desfile del glorioso ejército de República Dominicana. Una plataforma que representa diferentes momentos de fuerzas especiales del ejército de República Dominicana. Ahí están los francotiradores, unidades de asalto del ejército de República Dominicana. Se acerca el comando de fuerzas especiales para desfile del ejército de República Dominicana. A paso doble. Comanda coronel Guillermo Jorge Carvajal. Ejército de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor. Su ayudante, segundo teniente Nelly Espinal Vargas. También del ejército de República Dominicana. Comando de fuerzas especiales para desfile. Tremendo desfile. Tremenda manifestación de fuerza. De listeza operacional la que está dando el ejército de República Dominicana en esta tarde. Un desfile que lo están disfrutando miles de personas en este malecón. Miren cómo van ellos. Los Uro BAMTAC ST5 equipado, tecnología de punta para garantizar nuestra seguridad. Batallón de blindados del ejército de República Dominicana. Comanda coronel Bantroy Pérez Aibar, diplomado de Estado Mayor. Su ayudante, segundo teniente Erick Daniel Ramírez Muñoz. V-150. Un robusto vehículo 4x4 que alcanza velocidades de hasta 113 kilómetros por hora. La estancia del casco totalmente anfibio. La tripulación se compone de un comandante, un conductor y un artillero. Ahí está. En el ejército todos somos uno. Batallón de blindados del ejército de República Dominicana. Ahí están los B-150. Unidades con que cuenta el batallón de blindados del ejército de República Dominicana. Todos somos uno. ¡Qué clase de desfile! Definitivamente nuestro ejército está preparado, señor presidente. Batallón de blindados del ejército de República Dominicana. Ahí están los B-150. Desfilando en el 180 aniversario de nuestra independencia. Y esta es solo una parte. Las otras están allá. En el batallón de blindados. El ejército cuenta con muchas cosas. Por ejemplo, los carros de combate RM. Fabricación Nacional diseñado por el mayor general Ramiro Matos. González, del ejército nacional. Y miren qué tenemos aquí. Los tanques M-41 Walker Bulldog con cañón primario de 76 milímetros. Armas secundarias, ametralladora 50, calibre 50 milímetros. Ametralladora M-60, calibre 7.62 milímetros. La tripulación del tanque es de cuatro personas. El conductor, el comandante del vehículo de combate, el artillero, el cargador en la torreta del tanque. Y alcanza una velocidad de 72 kilómetros por hora. Ahí están los tanques M-41 Walker Bulldog. Y fíjense en esta plataforma de artillería. Compuesta por una sección de artillería. Dos piezas de mortero ESEA, calibre 120 milímetros. Una estación de defensa inmediata. Compuesta por dos ametralladoras de 60 y una central de dirección de tiro. El ejército de República Dominicana. Pasando frente al palco. El proyecto TP-75. El señor presidente te habló de hoy. Lo oímos todos. Duluz, tan dominicano como tú. Ese es el nombre de esa aeronave que es la Sigua Palmera. Duluz Dominicus. Mírenlo ahí. Fue una iniciativa del presidente Abinader y del mayor general Febrillé. Dominicano como tú. Silencioso. Con una capacidad de seis horas de vuelo. Mírenlo ahí está el presidente. Retratado ahí. Y viéndolo pasar. Eso es tan dominicano como tú. TP-75. Duluz. Y cuidado que está artillerado. Tren retracting. Versátil. Seis horas de vuelo. Mírenlo ahí. Dominicanísimo. Tiene un motor de cuatro tiempos. De auto. Una velocidad de 175 nudos. Es de metal. Economía de combustible. De eso fue que usted habló, señor presidente. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Eso es la historia. Entra la historia de la aviación. El presidente Abinader. Ese es el radar de fabricación israelí. Ese permite una visión hemisférica de todo lo que está ocurriendo. También de la contratillería y de la aeronave intrusa. Y la podemos ver. Mírenlo ahí. El radar. Ahora tienen un helicóptero. Vamos a ver esta demostración. De despeje. Vamos a ver esta demostración. Para que el señor presidente la vea. Él va siempre allá. Porque el Fuerza Aérea Número 1 es en que lo transporta. Entonces vamos a ver. Este helicóptero es un Huey. En qué demostración nos van a hacer. Están pasando frente al palco. Y van a hacer una demostración. Mírenlo ahí. Camarógrafo Alpaso. No nos vayas a marear. Vamos a ver. Tiene ahí. Vamos. Ponme eso. Mírenlo ahí. Rapel. Rapel. Mira cómo entra. Y entra para despejar. Entonces mira cómo él baja. Eso lo puede hacer en edificios. ¿Lo ve? Uno. Y dos. Y el paracaídas arriba. ¿Eh? Qué demostración. Mírenlo ahí. El salto en paracaídas. Desde el aeronave. Con los colores patrio. ¿Eh? Un paracaidista listo para saltar. No inventen esto en casa, ¿eh? Eso es producto de mi entrenamiento. Aquí lo tienen ahora un helicóptero. UH1H Huey. Que ustedes lo vieron volando. Se muestra aquí para que ustedes estén más cerca. La fuerza de aire es eso. Las alas que cual águila imponente cuidan nuestra tierra. Ahí está. Ahí está. El del señor presidente. Lo pasó, pero pasó muy rápido. ¿Eh? ¿Eh? El delfis. El delfis. Atacan. Los aéreos. Los aéreos. En formación de stream de cuadrilla. Ahí está. Comando mecanizado. Y apoyan desde el aire los aéreos. Comanda Alcántara Cadena. Mientras que le da apoyo el aire. Miren. Miren ese Huey. Que me parece cheo, cabrera. Ese que está volando. Super cheo. Mírenlo ahí. Aquí lo tienen. Mírenlo. Esa gente han transformado estos vehículos que eran viejos y han traído nuevos. Entonces no podemos botar los viejos como a mí. Tenemos que mantenerlo para que venga y se vea esto. Que la uva y el vino, mientras más viejo, mejor. Mírenlo ahí. Los reos. Antiquísimo. Pero esos talleres de allá, de la Fuerza Aérea, lo mantienen en el aire. Y miren que se pueden comparar con los Hummer de la OTAN. Y mantenemos los antiguos. Porque es así. Lo que hay que conservar lo que tenemos. Celebrando el 180 aniversario de la Independencia Nacional. Magnus Desfile. Han convertido su trabajo en un espectáculo. Y la verdad que lo pueden llevar para exhibirlo en cualquier país del mundo. Miren eso. ¿Cuántos? Eso es para que los motoconchistas no inventen. No pueden meter tanto en un motoconcho. Eso es un producto del entrenamiento. Miren que las que van dando pedales a los lados son damas. La mujer integrada. Miren esa policía. Miren. 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 Eso es de admirable. La policía nacional. Miren. En hélice. Pero ven acá. Que espectáculo para cerrar un desfile. Este sí que es un magno desfile. Nunca habíamos visto algo parecido en este país. Se lo digo yo que he estado en todos. Miren. Que demostración. Con luces de colores. Con los colores patrio. El señor presidente ha permanecido todo el tiempo y su familia. Y ahí están invitados de otras naciones. Que son los que van a decir. Cómo vive el pueblo de Dios. El dominus. Y aquí vienen en forma de torre. Así es. En torre. Miren. Miren esa pirámide. Miren esa plataforma de policía. Pero lo importante es hombres y mujeres. Con la bandera nacional. Miren. Mírenlo. Espectacular forma de finalizar este magno desfile militar y policial en conmemoración del 180 aniversario de nuestra independencia y en honor al excelentísimo señor presidente de la república. En estos momentos, el mayor general, Manuel Antonio Lachapel de los Santos, ejército de República Dominicana, comandante de este desfile, se presenta ante el señor presidente de la república para presentar los informes finales. Repuestosamente, señor presidente, el magno desfile militar y policial ha terminado sin novedad, señor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.